Debemos tener en cuenta que la terapia Lego se basa en terapias existentes, sin riesgo y efectivas, ayudando al niño a desarrollar habilidades e incluso amistades significativas basadas en el interés común, y esta proporciona ciertos beneficios, debido fundamentalmente a que la terapia Lego aprovecha algunos de los puntos fuertes de los niños autistas, como por ejemplo la previsibilidad, amor por los patrones, regularidad, creación de la variedad a partir de una manipulación estructurada de variables y la comprensión de cómo funcionan las cosas. Además, ayuda a que el aprendizaje social sea divertido, aprovechando al máximo las principales fortalezas del niño. Yo creo que todos los niños, inclusive nosotros, uno se acuerda cuando era niño, el Lego siempre fue algo que nos gustaba hacer y es una actividad que también Simón hace, él tiene digamos estos muy pequeñitos, tiene unos que son más grandes y tiene unos que son de tamaño mediano, pero de los tres él utiliza más estos, ya que como pueden observar, tiene esta manera de crear estos muñequitos. La casita la acaba de destruir, pero es algo que también se recomienda mucho. Por ejemplo, él hoy en la mañana, hoy es miércoles y hoy no tiene escuela todavía. Entonces, evitar un poquito las pantallas y que haga este tipo de actividades es algo también positivo enriquecedor para nosotros. Esto no sé exactamente a partir de qué edad los niños comienzan a construir cosas así, o cosas con bastante sentido, como por ejemplo estos muñequitos. Pero como pueden ver, Simón ya los hace, pero eso ya también lo comenzó a hacer hace como un año más o menos, porque antes no le prestaba mucha atención. Podía ser montar unas dos o tres piezas, pero no le mostraba mucho la atención. Y como Simón es nuestro primer hijo, no sabemos exactamente cómo sería el desarrollo de un niño que no está dentro del espectro autista. Esto es lo que pasa a veces, de repente no saber cuándo comprarles ese juguete que está adaptado para la edad que tiene tu hijo autista. Porque han habido muchísimos, muchísimos juguetes que ya no tenemos, y juegos, juegos para el desarrollo cognitivo también que hemos comprado, que lamentablemente no hemos podido sacar provecho de él, porque una vez que lo compramos, él lo puede ver, intentar jugar con él, pero después ya no lo utiliza más. De todas maneras, como ustedes han visto en los otros videos también, Simón tiene un problema bastante grande para decidir, decidir qué es lo que quiere comprar, ya sea un juguete o algo, él no lo escoge. Simplemente nos manda a nosotros a escoger, pero entonces nosotros escogemos pensando que va a ser algo que a él le va a gustar muchísimo y cuando llegamos a casa, lo abre, juega cinco minutos y luego lo deja. Entonces es algo bastante complicado, pero el Lego siempre, bueno ya después de los cuatro, cuatro años y medio, fue algo que siempre le llamó la atención. Este juego lo hacemos con mucha supervisión porque el niño más chiquito, Sebastián, su hermanito, está todavía muy chiquito y todavía se lleva cosas a la boca. Y tiene piezas muy, muy, muy chiquiticas que, como por ejemplo los ojos del robot, que de repente eso lo podría meter en la boca y podría ahogarse. Entonces por eso es que lo tenemos así con supervisión. Estamos en su cuarto, la puerta está cerrada, Sebastián está en la sala y así más o menos nos organizamos nosotros para que el más chiquitico no interfiera tampoco a veces en las actividades de Simón, ya que a veces lo que hace también es romper y destrozar todo lo que Simón está haciendo y entonces Simón se molesta, pero es algo normal entre hermanos y niños de sus edades. Simón. Sí. ¿Sabá? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Un robó? Muéstrale, muestra la cámara. Agarra un robó. Ajá. Muestra, mira, tiene. ¡Wow! Muy lindo, ¿verdad? ¡Hasta arriba, robó! Ah, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Una casa? ¿Sí? ¿Esto es una casa? ¿Esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Una casa? Casa. ¿Una casa o un castillo? ¿Un chato? Un chato. ¿Chato? Mira, Simón, le mostraste tu cama. Mira, mira lo que compramos para Simón, una cueva. Aquí en la cama. Venga, mira. Mira, una cueva. ¡Wow! ¡Wow! Aquí duerme Simón, en la parte de arriba de la cama, sin ningún miedo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tatá! ¿Cómo? ¡Nas yotá! ¡Dos neapies! ¡Dat! Simón, mira. Pero vamos a hacer algo. Estás jugando con el Lego, ¿verdad? Pero no solo dejas a Sebastián. ¡Dat! Escucha. Simón, mira en la cama. El Lego no solo puedes dar a Sebastián. ¿De acuerdo? Estás jugando con el Lego. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Cómo? ¡Alguna, ya, 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 ya. Ah, ya, 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 ya. los reforzadores positivos que cada vez que él realiza una actividad que nosotros le pedimos entonces él tiene algo a cambio y ese algo a cambio puede ser un chocolate puede ser una galleta que le guste mucho puede ser una salida puede ser comer un mcdonald una cajita feliz o lo que sea pero también puede ser jugar a la consola de vídeos porque eso es algo nosotros lo controlamos eso es algo que él no tiene acceso o jugar en la tableta o jugar con la computadora entonces eso es algo que él no tiene acceso libre y tiene que pedirnos entonces su mamá hace un rato como les digo otra vez hoy es miércoles no hay actividad en la escuela en la mañana tiene actividad en otro lado que no tiene nada que ver con la escuela pero es en la tarde entonces su mamá le pidió que hiciera esto ella le dio el nego y él comenzó a hacer su cuestión y al rato vinimos a chequear y nos había construido esto entonces él ya sabe que una vez que haya realizado esto debería tener algo a cambio pero lamentablemente en esta ocasión no se lo vamos a dar porque es una muy mala idea darle por ejemplo en la consola o jugar con la computadora antes de ir a la escuela ya que se va a ya que se va a poner muy excitado y después va a ser una un berrinche cuando sólo queramos quitar entonces no es algo que que es muy buena idea a ver qué es eso simón qué es eso qué es eso para comer quién se va a comer eso aquí el robot él el wiki vamos jiza ok sí sí o no sí mira un poco de juego imaginario que también es algo que hace un tiempito él no tenía nosotros estamos contentos con muchas de las mejores que simón ha dado sobre todo este último año y de repente esperemos que esto siga de la manera que sigue también he publicado en las redes sociales que simón tiene un poquito de dificultad ahorita con ir a la escuela no se da la impresión como que no le gusta o de repente el nivel de exigencia que le están haciendo en este momento es mucho entonces se aburre se cansa y no quiere ir porque el año pasado el antes iba sin ningún problema pero ya él está preparándose para el año que viene ir a primer grado entonces estamos ahí con eso luchando para que para que le agarre un poquito más de gusto a la escuela y que pueda de repente integrarse de una mejor manera aunque él va a la escuela como ya le he dicho también acompañado de una asistente una cuidadora no sé cómo se le dice exactamente en español pero es una chica o una señora en este caso que está con él y que están las maestras pero ella está justamente toda la mañana todo el día con él y es quien lo ayuda a que haga las actividades escolares como los otros niños a veces obviamente es difícil a veces Simón dice que no y entonces ella tiene el deber de intentar que las haga sin embargo ella hace un muy buen trabajo y ha conseguido que Simón la acepte porque es nueva también no estaba con él el año pasado y para Simón es un poquito difícil de aceptar gente nueva, personas nuevas que lleguen a su entorno pero bueno en este caso estamos luchando entonces así es señores esta es una mañana normal de un día miércoles y así se desenvuelve con este tipo de actividades y cosas que se mueven entonces el vídeo se va a quedar hasta aquí y les vamos a pedir que si les gustó el vídeo que se suscriban al canal que forme parte de esta gran comunidad que está creciendo y también si les gustó me dejen un me gusta y nos vemos en un próximo vídeo entonces Simón, chau, hasta un próximo vídeo chau